No pensé que iría a hacer un video de esto, o al menos no así. Pero bueno, viendo que el legendario perrito en taza resucitó los viejos cuentos de evolución especulativa, y que el mismísimo Dr. Meats habló de nuevo otra vez, entonces probablemente el caleón también hable pronto de esto, y como una fanática de esta historia y fandom, entonces es mi deber el hacer al menos un video de esto. Antes de todo, esta va para los Q. Bien, ahora sí, iniciemos el video. Ya se saben bien la historia, si conocen a los 3 canales que mencioné anteriormente o con Godot Coffee, eso lo leyeron o escucharon de este canal en inglés, que dato curioso, así entre yo en ese mundo. Y me gustó tanto que cada que un canal en español habla de Altumorrus, veo el video. Si Altumorrus tiene 100 fans, yo soy uno de ellos, si tiene un solo fan, yo soy ese fan, si no tiene fans, es que yo morí. Pero bueno, me gusta divagar en estos videos improvisados, porque sí, no había planeado este video hasta que vi como empezo a resurgir este tema que tanto me gusta, y no solo el Altumorrus, sino la evolución especulativa en general. Es un tema con varias personas que han hablado un poco de esto, como el Port Pelfice, el Dogmix, o canales en inglés como el Curious Archive. Con todo esto tenemos casos de varias obras que han hecho evolución especulativa, tanto libros como videojuegos. A todo esto, primero deberíamos ver... Bueno, eso lo debimos ver hace un buen rato, pero bueno, detallitos. La evolución especulativa es un género de ficción especulativa y un movimiento artístico centrado en escenarios hipotéticos en la evolución de la vida, y una forma significativa de biología ficticia. También se conoce como biología especulativa y se la conoce como zoología especulativa en lo que respecta a animales hipotéticos. Las obras que incorporan la evolución especulativa pueden tener especies totalmente conceptuales que evolucionan en un planeta distinto de la Tierra, o pueden ser una historia alternativa centrada en una evolución alternativa de la vida terrestre. La evolución especulativa a menudo se considera ciencia ficción fuerte, debido a su fuerte conexión y base en la ciencia, particularmente en la biología. Pequeña aclaración, la ciencia ficción fuerte o hard science ficción. Es una categoría de la ciencia ficción base, esta es básicamente ciencia ficción la cual quiere tener al menos algo de precisión científica y la lógica. El primero en hacer historias de este tipo fue Julio Berni, con su alta atención al detalle en sus novelas de ciencia ficción. Este tipo de historias deben tratar de ser precisas, lógicas, creíbles y usando conocimiento científico y técnico actual acerca de tecnología, fenómenos, escenarios y situaciones posibles en teoría o práctica. En resumen, la evolución especulativa es una temática la cual casi siempre por no decir siempre, se intentará tomar el camino más científicamente correcto, pero ahondándose algunas de las libertades de la ciencia ficción. Hablando de eso me recuerda también un poco a la astrobiología, o exobiología también llamada, donde usando física, química, astronomía, biología molecular, ecología, ciencias planetarias y geología, se intenta estudiar la posibilidad de vida en otros planetas. Es una ciencia que a diferencia de la evolución especulativa, no pregunta las formas de la vida, sino el si es posible vida en otros planetas. Sí, como les dije, me gusta derribarme en estos vídeos, no me culpen, yo les advertí. Pero bueno, a veces con conocimientos de la astrobiología se hacen trabajos de evolución especulativa como en el caso de Alien World's Netflix, o Planeta Alienígena de Discovery Channel, o si vamos a evolución especulativa en la Tierra con la biología que ya se tiene actualmente tenemos, el futuro es salvaje, o cosas más fumadas aún como Afterman. Me encantaría hablar de evolución especulativa más a detalle, pero como dice el título de ES, esto es un rabbit hole, así que me podría extender bastante en lo que es el tema astrobiología, pero creo que debemos ir al punto de una vez con la gran obra de Cosemen. A Tomorrow's, una crónica de mil millones de años sobre la miríada de especies y las diversas fortunas del hombre. Sí, ese sería el título completo, creo. Bueno, en sí ya sabrán lo básico de este libro, una historia de ciencia ficción en combo de horror y evolución especulativa de 2006. Tardo en tener el impulso de los últimos años, pero sí que agarro un buen impulso, y como dato extra, el libro solo fue publicado en PDF en internet, así que no, aún no tiene forma física, aunque me encantaría tener esta obra empresa, pero bueno, para los que no sepan mucho de Afterman Rose, les resumiré un poco lo que pasa, y cuando digo resumir, me refiero a Ultra Resuming, dale científica loca. Humanos colonizar Marte, humanos agresivos y tontos, guerra interplanetaria entre Tierra y Marte, acabar guerra, e iniciativa de unificación, creación de nuevos humanos, colonizar la galaxia. Esto suena bien por ahora, ¿no? Bueno, ahora es hora de lo jodido. Humanos encontrar alienígenas religiosos, llamarse los Q, modifican genéticamente a los humanos a su placer, generar muchas especies humanas nuevas, especies humanas extras, ser bodio horror, eso no es una boca, huirse luego de 40 millones de años dominando a humanos, humanos evolucionar, humanos que escaparon de los Q, evolucionar más rápido, humanos extras extinguirse algunos, otros avanzar, humanos comunicarse, humanos panas, humano de especie extra, tener miedo, porque haber sufrido otra invasión alien no Q, humanos cara insectos, ser xenofóbicos y no comunicarse mucho con imperio humano nuevo, humano extra, también tener avance rápido, humano llamarse aldeano, digo cazadores de ruinas, cazadores de ruinas ser egocéntricos, cazadores de ruinas convertirse tecnológicamente en gravitales, gravitales extinguir todas las demás razas humanas modificadas a excepción de cara insectos, cara insectos ser modificados peor aún por gravitales que por Qs, gravitales jugarle albergas e intentar unificar su especie con problemas sociales, atacando a los humanos que escaparon de la modificación Q, ser mala idea, humanos ultra evolucionados llamarse asteromorfos, asteromorfos vencer gravitales y liberar los cara insectos con planetas a gusto y sin sufrir mucho, asteromorfos crear terrestrials para gobernar planetas, algunos ser buenos otros corruptos, pero peor es nada, humanos seguir con sus experiencias en la galaxia, encontrar raza alien amigable de otra galaxia, derrotar los Q luego de 500 millones de años, redescubrir la tierra, lector es llorar, luego de eso solo nos cuenta el autor de esta historia, que los humanos se extinguieron hace mucho, si dentro del universo de Altumor Rose este libro es canónico, muy meta como dirían los chavos, pero bueno eso es el resumen, sigue le guina que tengo que trabajar en guiones de chicas monstruos. Bien, ahora con ese resumen de casi todos los hechos leídos de una forma algo, eeeh, rara, ahora si podemos ver un poco más que lo que hace especial a este libro, y porque tuvo tanto éxito y otros detalles, pero antes otro detalle curioso que veo, que casi nunca se menciona en los vídeos de esta gran obra, es que Cosemín, el autor autor del libro en el mundo real, dijo que sentía vergüenza por su trabajo, así que ha estado reescribiendo y extendiendo algunas partes para el libro físico que piensa publicar, lo dijo en años recientes, y el libro ahora según tiene unas 200 páginas, casi el doble de la extensión del libro original, y además de detalles añadir, añadirá ilustraciones nuevas. Ahora sabiendo que este trabajo dicho por su mismo autor, es una obra que aún se puede completar más, veremos si saldrán nuevas cosas, pero aún así, claro que salen nuevas cosas no oficiales de esto gracias a los fans de esta obra. ¿Cómo es que una obra así obtuvo tantos fanáticos? Bueno, en primer lugar nos desviamos un poco de la línea común científica de evolución normal, y en la historia se explota al casi 100% el nivel que puede llegar la ingeniería genética, ya que al menos en mi opinión como persona que disfruta la ciencia, estas cosas, para el horror de todos, son posibles, no me refiero a los Q o algo así, sino a estas bizarras formas de humanos, que luego de evolucionar millones de años, pudieron volver a poder ser llamados humanos, y entre todos los humanos creo que me agradarían mucho la gente serpiente, mira que de chill se ve este tipo, fumando su pipa y leyendo un buen libro, tal vez de ciencia ficción como el mismo al Tomorrow's, La Buena Vida, pero me desvío otra vez del punto principal, esta obra tal vez tuvo éxito por lo anterior dicho, y tal vez como foco principal las ilustraciones, mira estas cosas, son literalmente ilustraciones que parecen fotografías viejas, totalmente bellas y en palabras de Wikipedia, de enfoque arqueológico descolorido y texturizados de pintura, lo cual tiene más sentido al recordar que básicamente el Tomorrow's es un libro dentro de ese mismo mundo escrito por el tan llamado autor, millones de años después de que la humanidad se extinguiera, a los humanos nos encanta el bode horror y el morbo que es ver este tipo de imágenes, y la curiosidad guía la mente a querer buscar el origen de dicha imagen, para ver si hay más de estas es lo que pudo llevar a varias personas del internet a ver el libro, encontrando una imagen en medio de sus exploraciones de internet, una imagen que solo por como se ve, sabes que tiene un trasfondo, también tenemos que los humanos somos morbosos, una historia donde perdimos, donde nuestra especie entera fue deformada a puntos irreconocibles, en parte queriendo entrar solo como espectadores a ese mundo, como pasan las historias de apocalipsis zombies o nucleares, todos los destinos humanos a excepción de los asteromorfos, fue ser llevados a un estado animalístico, pero en si también tenemos la superación de ese estado, el resurgimiento de la sapiencia en esas nuevas especies humanas, la creatividad del como el autor hizo evolucionar estas criaturas, para que pudieran hacer lo mismo que hacen los humanos normales, todos esos puntos suman, trabajos de evolución especulativa hay muchos, pero pocos son los que usan de criatura base a los humanos, a mi memoria la cual es bastante mala, solo recuerdo dos trabajos, Man After Man, y este mismo el Tomorrowous, este se diferencia además del Man After Man por una razón, la evolución en Man After Man de los humanos, fue por humanos modificando humanos a formas no humanas, si no solo eficientes, sabemos que la eficiencia importa y como persona a favor de la moficiación genética para mejorar la humanidad, sé que será necesario, pero algo que los humanos también valoramos es la belleza, podrían haber hecho humanos con algunas características, que mejorarán la eficiencia pero aún así no haciendo aberraciones, así que, el que estas criaturas sean humanos modificados por humanos, nos da desesperación por la humanidad, y un sentimiento depresivo en mi caso, un sentimiento que perdura en toda la historia de Man After Man, por lo que solo se recomienda esta historia, si estás muy metido en evolución especulativa o en el bodio horror, pero en a la cual culpar, tenemos justificado las formas inhumanas que habían, y la variedad del cuerpo es así que no sepas, que criatura esperar o como volverá a la sapiencia, además que estas formas fueron por el gran momento de cambio de ingeniería genética, dejando millones de años para que estas criaturas, evolucionaran a nuevas y mejores formas, formas más estilizadas, más humanas, en la tumor rosa y desesperación, esperanza, desesperación otra vez, y esperanza otra vez con un final feliz en lo posible, no estoy diciendo que Man After Man sea mala historia, solo digo que al tumor rosa es más inspiradora y optimista con la humanidad, mientras que Man After Man ve un futuro deforme, porque los humanos nos centramos en eficiencia absoluta, al tumor rosa nos muestra otro lado, no eficiencia, sino vida diaria, sentimientos y sapiencia, por algo los coloniales son de las criaturas, que son la desesperación encarnada, y aún así pudieron recuperar la sapiencia, recuperar su humanidad, Virgen Mantellots, Chats Modulars, viendo un poco mala historia, podemos ver que los puntos de cambios de ingeniería genética más grandes a los humanos, no contaré lo de la gente asimétrica ni los criadores de herramientas, aunque no he hablado de las especies, así que muchos no sabrán de qué hablo, pero si quieren podría ser un bestiario resumido y con comedia de Altumorros, digo resumido y con comedia porque básicamente el libro, en sí ya es un bestiario de estas criaturas entre comillas, son cuatro veces, la primera vez es luego de la guerra entre los humanos evolucionados en tierra, y los humanos evolucionados en Marte, creando así la gente de las estrellas, la segunda vez es luego de la llegada de los Q, en un transcurso de unos miles de años, modificaron a casi todos los humanos de los planetas de la humanidad, algunos resistieron más, otros no, creando así a las nuevas especies de humanos, la tercera vez es luego de la evolución y encuentro de todas estas razas humanas, a causa de los Gravitales que extinguieron a casi todas, estas máquinas modificaron a los últimos humanos de las nuevas especies humanas, los Cara Insectos, creando así a los Yamdos en el libro como sujetos de prueba, hubo una cuarta con los Asteromorfos, modificando estos últimos sujetos de prueba, pudieran vivir en sus planetas en paz, sin tener que ser tan deformes bajo el yugo de los Gravitales, pero no se mencionan mucho, además de modificar algunos de los Asteromorfos mismos creando los Terrestrials, Guardianes de los Planetas, o bueno, eso se suponen, son los políticos de esa época, al final aunque las nuevas razas humanas fueron casi completamente exterminadas, los humanos pudieron vivir varios miles o millones de años tranquilos, antes de los Gravitales claramente, Esperanza, fue en la humanidad, Sapiencia, Inteligencia, Avance y Humanidad misma, eso es lo que caracteriza la historia de Altumor Rolls, sumado al bodio horror que hay y el estilo de las ilustraciones, los diseños y como evolucionan, todo esto aportó el éxito de esta obra, y si creen que los de Esperanza, fue en la humanidad y todo eso anterior que dije antes es solo una fumada, pues el fandom de esta obra también lo ve así muchas veces, por algo existen muchos vídeos no solo cómicos, sino inspiradores de esta obra que tiene una profundidad más filosófica que científica, si quieren una recomendación de una probada de lo mejor de este fandom, le recomiendo Ophiukus Animaison, viendo sus ilustraciones con música de fondo que te cuentan un poco la historia de una manera más sentimental, te hace sentir de verdad lo que sería ser un humano en esa época, curioso que casi siempre en mis vídeos pierdo la esperanza en la humanidad, pero Altumor Rolls, esta historia si que me la devuelve cada que la leo, por eso necesito una dosis de esta historia, o de inspiración humana para no caer en crisis de vacío, estos vídeos de este tema siempre deben terminar en una frase que todos los youtubers siempre cumplen, así que es mi deber cumplirlo también, cuidado en el internet y vean hacia el futuro, vean hacia todos los mañanas. ¡Suscríbete al canal!